Hola amiguitos, he venido a hacerles un recordatorio, Chocolate Cake tiene redes sociales, Instagram, la única red social que nos importa, las otras que casi no tomamos en cuenta son, Facebook y Twitter, todos los enlaces los podrán encontrar en la descripción del video. Recuerden también suscribirse, dar like, compartir y activar la campanita, así podremos estar conectados y juntos aprenderemos los colores, los colores, los colores, los colores, los colores, los colores. Mira, mira, weón, que tal se hacemos, como el chuclo, pero en vez de mon pedo, es sobre el pilla. Y en vez de chuclo, de motaza.